...concluye la sesión aquí en el Congreso Nacional, donde se ha aprobado por unanimidad el decreto... ...concluye la sesión aquí en el Congreso Nacional, donde se ha aprobado la sesión aquí en el Congreso Nacional, donde se ha aprobado la sesión aquí en el Congreso Nacional... ...y que es el jefe de lasuntos militares de Honduras. Vamos directamente a este país, a Honduras, con el nuestro presidente Elvin Isandoval. Elvin, ¿cuál es la información que tienen esta gente? Bueno, hasta el momento viviendo la她 know…. Gracias por ver el video.